Música Terminabas con las medias bajas Te crucé en el patio y me enamoré Y en la clase de psicología Vos me sonreíste y no supe qué hacer Me contaron tus amigas que sabes todo de mí Que me llevo seis a marzo y vos en todas te eximís Es que vivo distraído porque siempre pienso en vos No te escondas que esto es culpa de los dos Carolina, no te hagas la fina No me ignores tanto, sé que te gusté Vamos nena, que vale la pena Hoy te invito a casa a tomar el té O escapémonos mañana de la hora de francés Necesito que me digas si de veras me querés Si no sé es porque te importo o de histérica que sos No te escondas que esto es culpa de los dos Dame las bases de este juego Quiero ganar tu corazón Si nos miramos día y noche ¿Por qué te niegas a mi amor? Dentro del marco de este cielo Yo soy tu luna y vos mi sol Ahora que estamos frente a frente No te resistas a mi amor Esta noche espero que llames Aunque vos me cuelgues Sin decir quién sos En mi saco guardo un chocolate Está derretido No me animo a dártelo Tengo miedo a fracasar De tanto perseguirte No te quiero molestar Me pasé la madrugada Sin dormir pidiendo adiós Que te acuerdes Que esto es culpa de los dos Dame las bases de este juego Quiero ganar tu corazón Si nos miramos día y noche ¿Por qué te niegas a mi amor? Dentro del marco de este cielo Yo soy tu luna y vos mi sol Ahora que estamos frente a frente No te resistas a mi amor No te resistas a mi amor No te resistas a mi amor Dame las bases de este amor En este juego quiero ganar tu corazón, si nos miramos día y noche, porque te niegas a mi amor, dentro del marco de este cielo. Yo soy tu luna y vos mi sol, ahora que estamos frente a frente, no te resistas a mi amor, no te resistas a las bases de este vuelo. Quiero ganar tu corazón, si nos miramos día y noche, porque te niegas a mi amor, dentro del marco de este cielo. Yo soy tu luna y vos mi sol, ahora que estamos frente a frente, no te resistas a mi amor, no te resistas a mi amor.